Hola amigos, es un tema de mucha importancia amigos que hoy quiero tocar y creo que nos va a ayudar bastante a todos nosotros porque para nuestra cita, nuestra residencia en el consulado ya sea de tu país. Y es un tema de mucha relevancia que todos nosotros debemos de saber y conocer un poquito las leyes, conocer más de nuestro caso, asesorarnos correctamente. Y estaba viendo esta persona comentaba que ella ya vive en Estados Unidos, tiene dos hijos ya ciudadanos, que ya por su padre lo hicieron ciudadanos, hicieron ciudadanos y su esposo es ciudadano y ella es indocumentada. Pero resulta que esta persona se vino a la edad de 16 años, cruzó para Estados Unidos y fue detenida por inmigración, le tomaron huellas y fue este, llevaba un acta de una ciudadana estadounidense. Y ahora ella quiere, la persona quiere arreglar, tal vez a muchos les ha pasado ese tipo de casos, que cuando, no quiero mencionar mucho eso porque son temas muy delicados este tipo de temas que tocamos respecto a eso, ¿verdad? Porque es una espada de doble filo, así lo digo yo, pero hay gente que pudo cruzar de esa manera, no fue detenida y otra fue detenida por inmigración. Y ahora buscan la manera de poder arreglar su documento, su residencia, porque hay, hay este, leyes que como todo ciudadano, como esposo de un ciudadano puede pedirte y meter tu aplicación y 130. Si lo puede hacer amigos, incluso hasta te puedes ir a tu cita a Ciudad Juárez y todo, pero cuando llegues allá al consulado y seas entrevistado, entrevistada, te dirán que no te pueden otorgar la residencia porque usaste papeles de un ciudadano, de una ciudadana, intentaste cruzar y eso está ahí en tu expediente. Mucha gente dice, bueno, me dan esperanza de poder arreglar y poder hacer el trámite, pues lo vas a hacer, pero vas a gastar tu dinero y tu tiempo, porque si eso está registrado en tu expediente, eso es una de las cosas penalizadas que las personas por usar documentos de un ciudadano penalizado, que toda su vida no puede arreglar documentos en Estados Unidos. Así que amigos, les comparto esta información para que ustedes no vayan a gastar su tiempo y su dinero y no quiero ser una persona que piensen que les está cerrando las puertas, diciendo, va, mira, este no quiere, no, no, sino que esa es una de las causas, amigos, que las personas no pueden arreglar y le van a negar la residencia cuando vayas al consulado. Son muy estrictos respecto a eso, ellos te preguntan ahí si algún día has usado papeles de un ciudadano, de alguien, todo eso ellos lo tienen muy registrado y eso es una de las causas que te niegan tu residencia. Así que amigo, no pierdas el tiempo, ¿verdad? No pierdas el tiempo, este, de creer que vas a arreglar ya. Eso es una de las ofensas mayores para inmigración. Hay otras maneras que no son penalizadas tan graves, pero siempre son penalizadas. Pero usar identidad o papeles de un ciudadano americano, eso ya es, está penalizado de por vida, te niegan de por vida. Así es de que, pues, puedes ir con un abogado, puedes ir con un, con quien quieras. Te pueden decir, no, pues, vamos a chequear tu expediente y, pues, vas a gastar dinero. Pues, si quieres hacerlo, hazlo, ¿verdad? Hazlo. Pero es una de las causas que las personas no pueden arreglar. En cualquier país hay gente que usó una identidad de un ciudadano y le aparece ahí en su récord. Fue deportado, fue detenido y no quiere aplicar por condiciones que se presentaron ya. Se casó con un ciudadano, con una ciudadana americana y tiene esperanza de querer arreglar, pues, tristemente, amigo, lo digo con todo eso. El dolor y no, de que no hay esperanza, ¿verdad? Para ese tipo de ofensas. Así que espero que esta información, amigos, sea de ayuda. Tengamos cuidado, amigos. Yo sé que muchas veces se nos presentan oportunidades, pero también hay que pensar en las consecuencias de lo que vamos a hacer, porque esas consecuencias repercuten no solamente a nosotros, sino a nuestros seres queridos. Muchas gracias, amigos.